Este diputado, pero subí, subí el, digo, subí, acabo de subir el video a mi cuenta de Twitter, que quiero decirle por si lo quieren ver, pero es el del diputado, es, ¿dónde está? Ah, ¿dónde lo tengo el diputado? Arce es, Mario Arce, de Formosa, y ella es María Eugenia Suárez, que es artista plástico. Y ella habla en primera persona, todo. Como la China Suárez, mirá. Exacto, el video lo subí, si quieren, después voy a ver si lo subo a mi cuenta de Instagram también, se salvo bastante.